Toma conocimiento que hubo un accidente en Jujuy y Balcarce. Gente de tránsito se apersona en el lugar y, bueno, se encuentran con un auto chocado y el que había sido protagonista del hecho se dio la fuga. Pero en el lugar quedó el paragolpes y la chapa patente del vehículo que se dio la fuga. Entonces, gente de tránsito habló con el 911, le pasó los datos de la patente para ver si se podía ubicar ese vehículo por donde andaba. Y al rato se recibe un llamado al 911 para tránsito diciéndole que el 9 de julio al 1700 de España ya estaba el vehículo ahí que los vecinos lo habían denunciado y que había chocado un bolquete. Entonces se apersonaron la gente de tránsito con el alcoholímetro, se le hizo la alcoholemia y le dio positivo en 2.32 grados de graduación alcohólica en sangre. Este hombre frena su marcha finalmente después de escaparse gracias a que impacta contra un bolquete un contenedor de residuos. Sí, sí, impacta contra un bolquete y seguía su marcha. Según decían los vecinos, sacaba chispa la rueda porque había destrozado la rueda delantera derecha y no podía circular más y entonces se detuvo, si no, no se podía detener. Por ahí con la gran cantidad de alcohol que tenía en sangre, por ahí el hombre no podía comprender la situación, ¿no? Entonces estaba perdido. ¿Qué pasa ahora con este conductor? Este conductor, bueno, se le retuvo el vehículo y la policía realizó las actuaciones correspondientes, pero como no hubo ningún herido, únicamente él sufrió contusiones leves, no se encuentra detenido, pero el vehículo se encuentra retenido en tránsito y bueno, cuando él esté en condiciones va a ser juzgada la falta correspondiente, ¿no? Para que se entienda, lo que se encontró alcohol en sangre es altísimo. No, no, es exageradísimo, no sé cómo podía llegar a manejar con 2,32 grados, es excesivo, excesivo.